Música Han pasado años, desde que un hambre insaciable se apoderó de los héroes de la tierra y los convirtió en feroces máquinas de boracarne las cuales, gracias a los poderes adquiridos de Galactus han viajado por todo el cosmos en busca de víctimas de las cuales alimentarse años y años han pasado desde que se fueron de la tierra y al final, llegaron al borde del universo existente pero a pesar de ser aliados las discordias entre los no muertos no se hace esperar tratando de planificar sus próximos movimientos y Hulk, siendo el más furioso de todos hace lo que mejor sabe hacer no es sino hasta que Hank Pimp recuerda el plan original de Reed Richards el cual era usar una máquina extradimensional para viajar a otros mundos en los cuales encontrarían deliciosa carne humana por lo que su objetivo se vuelve inmediatamente regresar a la tierra un lugar desolado un lugar en donde un sollozo ahogado se escucha en las ruinas de lo que alguna vez fue una civilización siendo un pequeño niño quien acuda a la llamada de auxilio el cual es sorprendido al ver la cabeza cercenada de Hawkeye quien ha estado en ese lugar desde hace décadas quien a diferencia de hace años no pide carne en absoluto sino solo desesperadamente ayuda y compañía el pequeño decide llevárselo de vuelta a su hogar con su familia a nueva Wakanda lugar donde un avejentado Black Panther intenta calmar a Forge quien a pesar de la indiferencia del rey quiere hacerle notar que los acólitos conspiran contra su reinado y que de un momento a otro no dudarán en atacar sin embargo T'Challa le cuestiona que qué es lo que quiere que haga la humanidad ya está bastante reducida y sin un banco de ADN lo suficientemente grande el acabar con los rebeldes sería condenar aún más a la humanidad siendo ambos interrumpidos por la llegada del nieto del rey el cual sostiene la cabeza de un antiguo amigo quien a pesar de su condición deciden ayudarlo en vista de que ya no hay síntomas en especial el más peligroso de los no muertos el hambre sin embargo el peligro está lejos de los zombies ya que el hijo de Cortés quien luchó por años y años con T'Challa por el poder de Nueva Wakanda provoca a las masas cada vez más y más para acabar con el viejo rey llegando al punto donde un infiltrado sigilosamente entra a los aposentos del rey y clava un cuchillo y misricor de menta en su abdomen T'Challa aún herido de muerte trata de defenderse no es sino que hasta que Wasp aparece en escena y mata al intruso que logran estar relativamente a salvo sin embargo T'Challa es demasiado importante para dejarlo morir y sin más remedio Wasp Janet la avispa decide tomar la decisión más difícil por lo que muerde al muribundo gobernante el hambre regresa y se apodera casi de inmediatamente a Wasp quien en segundo se abalanza contra la reina de Nueva Wakanda sin embargo es detenida por un no muerto un no muerto que alguna vez fue rey el cual declara que si a alguien deben comerse ese debería ser al que atentó contra su vida y así más rápido que un parpadeo el cuerpo del atacante queda solo en huesos y ropa ensangrentada en su regreso a la tierra el cuerpo putrefacto de Spider-Man no puede dejar de cuestionarse si después de tanto tiempo de no probar bocado el dolor que sentía al no ingerir carne humana ha desaparecido en realidad y si acaso el camino que planean seguir es el más indicado como dos drogadictos siendo desintoxicados Wasp y T'Challa se encuentran bajo contención para que de esta manera su hambre se vaya lo más rápido posible y puedan empezar a lidiar con el verdadero problema el atentado contra T'Challa Forge es aquel que les indica que el hijo de Cortés ahora más que nunca tiene el apoyo de la mayoría y a voces de todos desean acabar con la plaga zombie de una vez por todas cosa que su viejo amigo no dejará que suceda de esta manera junto al científico Reynolds sacan de su encierro a Wasp y al rey no muerto para poder tener oportunidad de que escapen en lugar de sufrir una muerte espantosa pero la astucia de Cortés es tanta que presiente lo que un lazo de amistad haría en esta situación de esta manera expone ante toda nueva Wakanda el estado de su nuevo rey ¿es esto lo que quieren? ¿que los gobiernan a de las cosas que acabó con este mundo? a pesar de las palabras de emotividad que Cortés demostró los ojos de los presentes solo tenían atención para el infierno que descendía de los cielos los monstruos están sorprendidos nunca pensaron que dejaran a ningún humano vivo pero es tanta el hambre que Hulk sin importarle nada devora casi de un bocado a un civil inocente Ant-Man trata de detenerlo y hacerlo entrar en razón no Hulk podemos sacarle provecho a esto podemos organizarnos podemos ser capaces de hacer un ganado con ellos y comer carne para siempre ¡no! el sórdido grito de Spider-Man inunda el ambiente y con un rayo cósmico destroza parte de la cabeza de Hank Pimp con lo que se empieza una batalla por los últimos sobrevivientes de este mundo T'Challa defenderá los suyos al mismo tiempo que Spider-Man encontrará su redención el científico Reynolds activa los sistemas de defensa de nueva Wakanda dejando fuera a la mayoría de los zombies enemigos excepto a uno Gladiator la fuerza del no muerto es demasiada tanta que Spider-Man intenta dialogar con él sin resultados positivos pareciera que la balanza se inclina del lado del monstruo hasta que una vieja armadura de Iron Man hace su aparición poniendo de su parte para someter al come carne sin perder oportunidad Spider-Man lanza un rayo cósmico directo a su cabeza así neutralizando finalmente a la amenaza el campo de fuerza es demasiado poderoso para atravesarlo y sabiendo que esa pequeña ración de comida nunca fue su meta principal los no muertos se retiran para hallar lo que en verdad vinieron a buscar se hacen recuentos de los años los cuales no logran ser demasiados T'Challa y Cortés dialogan siendo Forge su intermediario ¿qué es lo que quieren esas cosas? ¿por qué regresaron a este lugar? ¿qué buscan? Spider-Man es el encargado de responder a esa incógnita dibujando una gran sonrisa en Forge ya que después de tantos años la máquina interdimensional de Reed Richards terminó segura en sus manos aunque la palabra segura ahora es más que relativa en este momento ya que los monstruos se darán cuenta de que su meta final está dentro de Nueva Wakanda aquello que los alimentará por la eternidad lo que los separa de un gran y dulce pedazo de carne solo está a su alcance si es que destruyen la resistencia de Nueva Wakanda lo único que tienen que hacer es comerse sin excepción a cada hombre, mujer y niño si el video te gustó te pido que le des like lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana